Con operativos realizados en por lo menos 28 comunidades de Aguililla, Apaxingán y Tumbiscatío, el Grupo de Coordinación Michoacán, integrado por fuerzas estatales, federales y municipales, siguen de cerca la pista de por lo menos 10 presuntos integrantes del Cártel de los Caballeros Templarios, implicados en la muerte de cinco civiles, dos policías y la desaparición de otro elemento, el pasado 16 de junio, en una emboscada a patrullas de la Fuerza Ciudadana. Por medio de un comunicado, la Procuraduría de Justicia del Estado informó que con trabajos de investigación se logró identificar a estos 10 presuntos delincuentes que integran una pequeña célula delictiva asentada en el poblado de Guanajuatillo, municipio de Apaxingán, cuyos integrantes en su momento fueron parte del grupo liderado por Nazario Moreno, que hoy pretende encabezar el sobrino de este y que ha sido identificado como Homero González Silva, conocido como El Gallito. La Procuraduría de Justicia informó que durante el operativo de búsqueda de estos delincuentes, el cual se ha intensificado durante los últimos días, se aseguraron dos inmuebles, uno de ellos ubicado en la localidad de Los Laureles, propiedad de Homero González Silva, y otro en la comunidad del Paso de Cucha, según versiones de vecinos, propiedad de Nazario Moreno, además de una motocicleta utilizada por Homero González para cometer actividades ilícitas. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.